Bienvenidos a Registros, yo soy Alberto García, hoy recibimos a un veracruzano, hijo de don Elías García Jaliciense y doña Elenita Magaña García Yucateca. Él creció en su natal Cerro Azul Veracruz en la Huasteca Baja y nunca creyó que años más tarde, vendría muchos kilómetros al norte a seguir escuchando esos guapancos que se escuchaban en su natal Cerro Azul, pero en su versión norteña y tuvo la oportunidad de coreografiarlos, por eso hoy lo recibimos con una de sus máximas obras, Pícame a Tarántula. Hoy por hoy, donde se presente, su nombre es sinónimo de calidad y garantía. Recibo con mucho cariño a mi gran maestro, David García. Bienvenido, David. Muchas gracias, Beto, gracias por la invitación y pues estoy muy contento de poder estar aquí platicando contigo. Muchas gracias a ti por atender la invitación. Quiero platicarles a la gente que se está uniendo, que David ahorita en este momento trabaja como maestro en el Club de Danza de la Secundaria 50. Es maestro también de la Universidad Metropolitana con el Grupo de Danza, donde logra también, aparte de tener un acercamiento artístico con los muchachos, poder ayudar a estos muchachos a que puedan continuar con su carrera a través de becas artísticas. David también es maestro de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que crea profesionistas de danza. Es delegado por Nuevo León, Paraguapa. Es miembro CEO y sobre todo es el director de su máxima obra, el ensamble folclórico mexicano. Bienvenido, gracias a Néstor Rodríguez, alumno del ensamble folclórico mexicano, que nos está apoyando a los dos en el detrás de cámaras. Y pues bueno, bienvenidos todos. Pónganse cómodos porque va a ser una plática muy, muy interesante para los que tenemos años en la danza y para los que van iniciando. Estoy seguro que vas a lograr inspirar a muchísima gente a través de tu vida. Muchas gracias. Pues agradecerles a todos los que están viendo esta transmisión, el que nos regalen un poquito de su tiempo y que se hayan tomado la molestia. ¿Cuál es la edad donde naciste y cómo fue tu primer contacto con la danza? Bueno, como bien dijiste, yo soy de Cerro Azul, Veracruz. En una ocasión, cuando ya tenía yo prácticamente todo planeado para venirme a estudiar después de la secundaria, el bachillerato acá en Nuevo León, resulta que yo creo que como en el mes de febrero, vi al grupo de danza del Cebetis 30 de Cerro Azul, dirigido por quien después fue mi gran maestro, Pedro Prado. Y en esa ocasión, yo recuerdo que cambié, cambié mi manera de pensar, cambié todos mis planes y decidí quedarme en Cerro Azul a estudiar el bachillerato, a estudiar en el Cebetis, para poder estar en ese grupo de danza que me había cautivado. Desde el primer momento me cautivó. Y me quedé tres años estudiando en Cerro Azul, en lugar de, como lo había planeado, venirme a Monterrey, con tal de poder participar. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida, no me arrepiento. Conocí muchos lugares, mi maestro supo guiarme. Y creo, siempre he pensado que los maestros, los primeros maestros, son claves en el amor, en sembrar esa semillita con sus alumnos. Y creo que, Pedro, eso fue lo que hizo. Sembró una semilla maravillosa que perdura floreciendo hasta después de 40 años. Excelente. Muy bien. Entonces, haces la preparatoria en el Cebetis, que aparte, este Cebetis, en su momento, si estoy mal me corriges, fue uno de los más populares en el país por los trabajos que presentaba en los concursos de la DGETS. Fíjate que no recuerdo si era, porque yo soy muy despistado, pero no recuerdo si fue el primer ENAAC o el segundo. En una ocasión en Acapulco fuimos y realmente el grupo tenía tan buen trabajo que nos llevaban de las diferentes plazas en donde se estaban presentando los grupos de todos los Cebetis a cerrar. Cerrábamos en el Parque Papagayo, cerrábamos en el Zócalo de Acapulco, cerrábamos en tres, cuatro escenarios en una sola noche. Entonces, realmente sí era un gran trabajo el que tenía el grupo de danza y siempre mantuvo mucha calidad. Ese es tu primer contacto con la DGETS. Así es. Después, tú vienes a Monterrey, vienes a Monterrey con la idea de estudiar. Sí, empecé estudiando contador público. Esa es la carrera que yo llegué con esa mentalidad de estudiar contador público. ¿En la Universidad Reggio Montana? Así es. En la UR. Perdón. Dime. Recuerdo que me tocó ver, ya traía yo también la intención de llegar y encontrar a un grupo de danza en el que yo pudiera continuar bailando. Y entonces, por casualidad, me tocó una serie de presentaciones. Yo casi estoy seguro que fue en el mes de septiembre, en el que cada fin de semana se presentaban en el escenario al aire libre, un espacio muy conocido por todos. No solamente aquí en Nuevo León, sino en todo México. En ese espacio se presentaron los mejores grupos. En esa ocasión, yo recuerdo que se presentó el Nayapan, recuerdo que se presentó el Fiesta Mexicana, y entre esos grupos se presentó también el ballet folclórico Diff Nuevo León, que me impactó. Porque ellos presentaban, además de coreografías que el maestro había creado, presentaban también parte del repertorio del ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Y era algo que yo no sabía que podía suceder. Entonces, para mí me gustó tanto lo que vi. Y en todo momento, mientras estaba presenciando la función, sabía que era una compañía de México. O sea, yo eso era lo que yo entendía, ¿no? Es una compañía del ballet folclórico de México que por alguna razón se está presentando aquí en Monterrey. Y cuando terminé, cuando terminé de ver la presentación, bajé en ese momento a preguntar de dónde son, dónde ensayan. Y fue cuando, para mi sorpresa, me dijeron, mira, voltea ese que viene bajando las escaleras, es Marcos Trinidad. El maestro Marcos Trinidad, que fue mi maestro por muchísimos años y a quien fue un gran amigo, a quien admiré y quise muchísimo. Quiero demasiado. Y así fue como entré al ballet folclórico Dix Nuevo León, sin pensarlo. En ese momento dije, este es el grupo en el que yo quiero bailar. El ballet folclórico Dix Nuevo León marca tu vida, porque logras ser bailarín, pero también logras meterte mucho más en el área de planeación y producción. Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor. Sí, bueno. Marca mi vida porque, por ejemplo, con esa compañía realizamos los primeros viajes. Yo realicé mi primer viaje internacional a Italia. Y con esa compañía conocí Francia. Y, pues, tú sabes que ese tipo de viajes son inolvidables para todos los muchachos. En ese entonces yo tenía alrededor de, no sé, 19, 20 años. Y el maestro Marcos era una persona que, muy bueno, que ayudaba mucho a sus alumnos. Demasiado. Y yo era de esos alumnos a los que él ayudaba demasiado. Entonces, prácticamente yo vivía, como era foráneo, como yo era de Veracruz y tenía un departamento rentado aquí, prácticamente vivía yo en la casa de mi maestro. Salía de la escuela y me iba a la casa de mi maestro. Y entonces a él le gustaba mucho tener pastel, tener refrescos para todos, para que fuéramos, para que estuviéramos ahí, poníamos videos, oíamos música de folclor. Todo era folclórico. Y nosotros, digamos, a cambio de estar ahí, nosotros sin que nos lo pidieran, teníamos todo el vestuario ordenado, organizado. Nosotros diseñábamos y le ayudábamos a él a cortar los vestuarios para que después ellos los cosieran. Pintábamos, hacíamos los tocados, pintábamos los zapatos, hacíamos máscaras, hacíamos toda clase de utilería, hacíamos réplicas de ballet de Amalia Hernández, que inclusive en ese entonces Amalia Hernández había dejado de bailar. Y nosotros, porque él tenía, pues, gran admiración, ¿no?, por el trabajo de la señora Amalia. Y aparte él tenía una mente fotográfica, porque en esa época, no sé, ustedes saben, no había la tecnología de ahora de ir con tu celular a grabar, o de ir y ver las funciones y tomar video, sino que todo él se lo aprendía de memoria. Además se aventaba, yo creo que, cuatro o cinco funciones seguidas, para poder aprenderse las danzas, las danzas, los dioses aztecas, que es un ballet muy conocido de Amalia Hernández, o cualquier otra obra de Amalia, que se las había él de memoria todas. Entonces, por ejemplo, también tenía grabadas las funciones del Cervantino, de todas las compañías que bailaban folclor, no solamente folclor mexicano, sino de todos los países que venían al Cervantino. Él se tomaba la molestia de grabar esos videos y nosotros de verlos y verlos y verlos, y era nuestra pasión estar todo el día, día y noche, viendo videos y aprendiendo. Aprendimos demasiado. De él que nos enseñó, nos abrió las puertas, nos abrió la visión a no solamente aprender danza folclórica, sino que también dentro de las clases que él nos daba, tomábamos técnica de ballet, tomábamos técnica de danza contemporánea, y eso nos permitía después también poder ver trabajos de ballet y de danza contemporánea y de compañías de otras partes del mundo, y sabíamos, teníamos un poco el criterio para poder apreciar ese tipo de funciones. Entonces, a raíz de eso, pues ya después a mí me nació la inquietud también de prepararme un poquito más en otras disciplinas. En tu formación como maestro, ¿cuáles fueron las tablas que te dejó haber trabajado y ser parte del ballet folclórico DIF Nuevo León que dirigía el maestro Marcos Trimida? Bueno, es que además de que era mi maestro Marcos, mi maestro Marcos, además de ser mi maestro, era mi amigo. Yo era una persona que estaba cerca de él precisamente por lo que te digo, que yo era un muchacho de 20 años, de 19 años, que era veracruzano, que estaba aquí en Monterrey, que no tenía un horario para llegar a mi casa, que no tenía un horario para estar haciendo tarea, nadie me tenía, no había reglas, ¿no? Para mí. Entonces, yo, como mi pasión era la danza, yo quería estar todo el día en eso, metido en ese mundo y él me enseñó demasiadas cosas y teníamos también la confianza de que yo, todos eran muy respetuosos, todos éramos muy respetuosos y yo también era muy respetuoso, pero de alguna manera yo era un poquito más como irreverente de poderle decir a él cosas que a lo mejor los demás no se atrevían y entonces él también me escuchaba y también hacía algunas, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento yo le decía, ¿cómo no vamos a tener nosotros trajes de charro? Nosotros tenemos que tener unos trajes de charro de primer nivel porque el grupo se merece y entonces él hacía lo que, de alguna manera, pues lo que yo también le recomendaba, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, yo fui coordinador de vestuario, él me daba cierta responsabilidad en el grupo, yo fui coordinador del vestuario, teníamos... Creo que se paró un poquito la transmisión, vamos a ver ahí si lo retomamos, estamos leyendo todos los comentarios. Ah, que... Se paró un poquito, pero les comento que estamos leyendo todos los comentarios que están diciendo y mucha gente que te está saludando en diferentes partes del país, ahorita tendremos la oportunidad de saludarnos. Sí, y por ejemplo, también, aparte de que me daba responsabilidades en ese sentido de la utilería, del vestuario, también, por ejemplo, me daba la oportunidad de crear, yo me acuerdo que en algún momento cuando en Monterrey se celebraron los 400 años de fundación de la ciudad, él creó un programa muy padre basado en toda la... para conmemorar esa celebración, ¿no? Y entonces... En el 99, creo, fue, ¿no? 96, me parece, no estoy seguro, algo así. Pero, entonces, por ejemplo, ahí él empezaba todo ese programa con una coreografía prehispánica, obviamente, de los primeros pobladores que habitaban en esta zona y él me dijo, a ver, tú, a ver, tú ayúdame. Yo, porque seguramente yo ya le decía, tiene que suceder esto y tiene que suceder lo otro. Entonces, él me dio la oportunidad a mí de empezar a hacer, pues, mis primeras coreografías, ¿verdad? Y eso, pues, es algo que aprendí ahí, que él me dio la oportunidad de hacerlo, ya, digamos, a nivel profesional. ¿Qué coreografía fue? Pues era precisamente esta danza prehispánica que te digo de los primeros pobladores y empezaba, recuerdo, en donde se suponía que los primeros pobladores estaban en una ceremonia y al mismo tiempo sucedían diferentes coreografías. En una parte estaban unos cazadores aprendiendo a utilizar el arco, en otra parte estaban unas mujeres como machacando raíces para sacar pigmentos y preparar tintes y en otra parte estaba un chamán haciendo una curación a una persona y después todo, todo se reunían ya para hacer como una gran ceremonia, pero esa coreografía todavía existe por ahí en video y eso, pues, es para mí un orgullo, ¿verdad? Que el maestro me haya dado la oportunidad de presentarla. de crear. Muy bien, perfecto, hasta aquí ahorita en tu formación artística como bailarín y después como maestro me mencionaste al maestro Pedro Prado que fue quien te enseñó a bailar, a zapatear, donde aprendiste a bailar a los huapancos y te transmitió esta pasión por la danza. Después bailaste con el maestro Marcos Trinidad quien te dio la oportunidad de hacer los montajes pero también abrió tu panorama de la danza en diferentes disciplinas y en diferentes técnicas también para poder complementar la carrera de un maestro. Pero a la par también fuiste bailarín del ballet representativo de la Universidad Regio Montana. ¿Quién era tu maestro y cuánto tiempo duraste ahí? Bueno, yo tenía en ese entonces tenía la oportunidad de tener una beca del 70% mientras estudiaba la carrera de contador público. Como ahora pasa con tus alumnos de la Universidad de la Comunidad Exactamente. Como ahora procuramos que sea en la Universidad Metropolitana. Pero en ese entonces a mí me daban el 70% de beca por pertenecer al grupo de danza de la Universidad Regio Montana. Ahí la directora era la maestra Silvia Gil y además de bailar en ese grupo también en las noches bailaba en el Estampas Mexicanas porque el maestro Valde tenía un grupo de Nova pero después se independizó y al momento de que se fundó ese grupo yo era muy amigo de sus sobrinas y ellas me invitaron a participar necesitaban gente y ándale vamos para que nos ayudes y entré también al Estampas entonces también para mí pues es un orgullo haber sido alumno tanto del maestro Valde como de la maestra Silvia Gil Y compañero también de muchas ahora maestros y personalidades grandes de la danza como su sobrina Eloisa Hernández que ahora es la directora junto con los maestros de este gran grupo en Nuevo León Perfecto Así es Entonces después de todo esto que estás haciendo a la par logras empezar a trabajar en Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey el TEC de Monterrey en el área de difusión cultural y duras muchísimos años ahí y logras tener muchos alcances de coreografía de montaje de experiencias en México y en el mundo y me gustaría que nos fueras platicando de eso y yo también ahí te voy comentando más o menos para irnos por un caminito entonces a mí me gustaría que platicáramos en el primer momento de cuándo entras y qué es lo que haces cuál era tu trabajo en difusión cultural del TEC de Monterrey en el TEC de Monterrey ya había habido un grupo de danza un tiempo pero por alguna razón el grupo de danza desapareció después el ingeniero Poncho Romo el que ahora es asesor de AMLO con sus empresas hace un proyecto en el que involucra al TEC de Monterrey para presentar espectáculos en Europa y el TEC de Monterrey en el TEC de Monterrey resurge el folclor y a raíz de eso invitan a mi maestro Marcos Trinidad a trabajar como coreógrafo y yo que era el inseparable de mi maestro en el momento que le dijeron a él que él iba a ser el director yo le dije yo voy con usted yo tengo que estar ahí con usted ayudándole y yo iba a todos los ensayos así empecé así entré a trabajar al TEC de Monterrey como como asistente de mi maestro yo ponía la música mientras él explicaba cuando se dificultaba algo yo le ayudaba a poner hacer algún paso para que los muchachos lo vieran y o en los descansos mientras este él daba cinco minutos se acercaban todos los demás y me preguntaban cómo era y como todos los asistentes hacemos ¿no? así empecé yo no me pagaba no recibía yo un sueldo sino que ni siquiera lo pensaba yo realmente era algo que me apasionaba hacer y que lo hacía por el hecho de estar ahí porque era una aventura para mí ir poder estar ahí en el TEC de Monterrey y ver cómo él estaba haciendo creando un grupo nuevo un grupo que partió de cero claro con una gran un gran respaldo de una institución como el TEC de Monterrey con un gran proyecto detrás ¿verdad? que era realizar viajes internacionales que empezó y no sé al poco tiempo yo creo que no pasaron ni seis meses y el grupo ya estaba viajando a Europa primero a Canadá después a Europa a representar a México en competencias de salto hípico en Holanda y en Luxemburgo y entonces preparaban el maestro Marcos preparaba ese tipo de shows que se presentaban en Europa y yo no mi mi función era ayudarlo y apoyarlo y que él se fuera de viaje y yo decirle adiós pero en algún momento surgió gracias a Dios la oportunidad de que por alguna razón uno de los muchachos que estaba ya contemplado entre las 20 o 30 parejas porque realmente era mucha gente la que viajaba no pudo asistir a uno de los viajes por alguna razón y entonces el maestro obviamente agradecido también porque yo estaba con él yo iba con él a todos los ensayos y lo apoyaba pues a la hora de que hubo la oportunidad de llevar a uno de sus alumnos pues me dio la oportunidad a mí que yo era el que estaba cercano a él y así fue como me tocó empezar a viajar también desde las primeras oportunidades que hubo en el TEC de Monterrey me tocó irme a mí también así de la suerte ¿no? y después te conviertes en uno de los principales coreógrafos del espectáculo Raíces sí es un espectáculo que sigue siendo maravilloso del TEC de Monterrey en un tema bailes producción espectacular ¿cuánto tiempo trabajaste ahí? trabajé 14 años en total pero antes de que yo fuera coreógrafo ya digamos oficial porque primero había sido nada más el asistente de mi maestro yo tuve la oportunidad de viajar a Italia y en ese lapso en el que yo viajé a Italia me invitaron a quedarme a trabajar con un grupo en Italia era un coro folclórico que en algún momento de su show estando cantando se emocionaban y alguien una pareja entraba a bailar y entonces bailaban y no había ninguna ninguna regla ellos bailaban cuando querían y se paraban cuando querían y seguían cantando entonces yo llevé a mi grupo de Cerro Azul del CB30 yo busqué la oportunidad para que ellos viajaran a Italia y los ayudé a prepararse para ese viaje y estando allá me surge la oportunidad de quedarme a trabajar un tiempo con esta compañía que realmente era un coro entonces yo de de lo que vi de lo que veía que era el folclor de Italia de lo que estudié porque traté de informarme mucho para hacer un trabajo pues responsable profesional empecé a investigar y tenía todo el día prácticamente yo estaba dedicado a trabajar en el grupo y preparaba todo el material que iba a montar lo que yo iba las cosas que yo creaba de ese tema que ellos tenían en el que en un momentito bailaba una pareja yo desarrollaba ese tema esa idea y la llevaba a hacer una coreografía grupal así surgió esa coreografía de colores que tú conoces que a lo mejor la gente no la conoce pero así surgió esa es la primera idea una sí exactamente era el coro cantaba bailaban cuatro parejas no eran los colores ordenados en en la en el círculo cromático pero eran cuatro colores y entonces a mí se me ocurrió que lo que hacían se prestaba para que pudieran existir otros cuatro colores y que se entendiera una idea muy clara y no dejé no dejaron de hacer lo que ellos hacían o sea el baile era ese mismo baile simplemente yo agrandé digamos redondíe la idea y creé ese concepto para ellos y así como ese baile creaba estuve pues varios meses como cuatro meses trabajando con ellos creando ¿en qué ciudad? en Ateza se llama está cerca del mar Adriático del lado del mar Adriático cerca de una ciudad muy grande que se llama Pescara a tres horas y media de Roma más o menos ¿y cuál es el nombre de la compañía? Giovanni Boche ¿cómo perdón? sí Giovanni Boche di Gioriani así se llamaba jóvenes voces del maestro Gioriani que era un compositor de toda la música que ellos cantaban y que después yo coreografié para ellos ahí vamos a dejar un paréntesis que tenemos que regresar más adelante para poder hablar de otras cosas porque este primer montaje con pasado en los colores este después lo desarrollas también con el ballet de prepate y ahora con el chihuahua que tienes de la maestra las poltas de chihuahua llegarme a trabajar un tiempo con esta compañía que realmente era un core entonces yo de lo que vi de lo que veía que era el folclor de Italia de lo que estudié porque traté de informarme mucho para hacer un trabajo pues responsable profesional empecé a investigar y tenía todo el día prácticamente yo estaba dedicado a trabajar en el grupo y preparaba todo el material que iba a montar lo que yo iba las cosas que yo creaba de ese tema que ellos tenían en el que en un momentito bailaba una pareja yo desarrollaba ese tema esa idea y la llevaba a hacer una coreografía grupal así surgió esa coreografía de colores que tú conoces que a lo mejor la gente no la conoce pero así surgió esa es la primera idea una sí exactamente era el coro cantaba bailaban cuatro parejas no eran los colores ordenados en en la en el círculo cromático pero eran cuatro colores y entonces a mí se me ocurrió que lo que hacían se prestaba para que pudieran existir otros cuatro colores y que se entendiera una idea muy clara y no dejé no dejaron de hacer lo que ellos hacían o sea el baile era ese mismo baile simplemente yo agrandé digamos redondí la idea y creé ese concepto para ellos y así como ese baile creaba estuve pues varios meses como cuatro meses trabajando con ellos creando ¿en qué ciudad? en Ateza se llama está cerca del mar Adriático del lado del mar Adriático cerca de una ciudad muy grande que se llama Pescara a tres horas y media de Roma más o menos ¿y cuál es el nombre de la compañía? Giovanni Bocci o este tipo moral ¿cómo? perdón sí Giovanni Bocci di Gioriani así se llamaba jóvenes voces del maestro Gioriani que era un compositor de toda la música que ellos cantaban y que después yo coreografié para ellos ahí vamos a dejar un paréntesis que tenemos que regresar más adelante para poder hablar de otras cosas porque este primer montaje con basado en los colores este después lo desarrollas también con el ballet de prepatex y ahora con el chihuahua que tienes de la maestra portas de chileno así es perfecto entonces ¿cuáles son las mejores experiencias que tuviste en el TEC las coreografías que pudiste y los espectáculos masivos que pudiste crear y en dónde se presentaron si nos hablas un poquito de la oportunidad que tuviste de que tu trabajo se presentara ante grandes personalidades y en grandes escenarios sí bueno regresé de Italia y precisamente fue cuando me invitaron a colaborar ahora sí ya como coreógrafo oficial en Raíces obviamente empecé con una participación muy pequeña y poco a poco con el tiempo se fueron dando las oportunidades y cada vez confiaron gracias a Dios en mi trabajo y así fui desarrollando un yo siento que Raíces para mí fue como un laboratorio de prácticas donde yo tuve la oportunidad de experimentar muchas cosas muchas cosas que me gustaban y muchas cosas que no me gustaban y que de alguna manera sirvió toda esta práctica porque yo hacía cada año había una temporada nueva de Raíces con un tema diferente y en cada temporada yo montaba por lo menos 15 o 20 coreografías sí entonces este dentro de todo eso que montaba yo seleccionaba lo que obviamente lo que me lo que me agradaba lo que yo quería lo que se me hacía interesante montar pero pues yo algunas cosas me quedaban bien y algunas cosas me han de haber quedado muy feas pero todo eso sirvió para yo ir como creando mi propio estilo mi propio no quiero decir estilo sino más bien como personalidad ¿verdad? porque todos vamos encontrando sobre la marcha sobre la práctica cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan y entonces ahora digamos en las coreografías que hago ahora pues ya uno tiene más depurado todo eso ¿verdad? ya sabes que hay cosas que no te llaman la atención hacer porque ya las has hecho y viste que no funcionaron a mí me gusta mucho por ejemplo estar siempre del lado del público y ver la reacción del público ante lo que hago ante el trabajo que realizo cómo se puede emocionar o cómo se puede distraer y en base a eso yo voy viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y podemos hacer y tú lo sabes y yo creo que todo el mundo sabe que a veces podemos hacer coreografías en donde sabemos que lo que queremos hacer una coreografía súper efectiva y ponemos las cosas que realmente sabemos que van a funcionar y entonces el TEC de Monterrey me dio la oportunidad de experimentar todo eso entonces una de las grandes bendiciones que yo he tenido en mi vida ha sido el hecho de poder trabajar en el TEC de Monterrey esos 14 años porque gracias a todo eso que aprendí y yo se lo decía a mi director de raíces en esa época que es Hugo Garzalea le decía es que mi carrera la licenciatura en enseñanza de la danza la hice en la Escuela Superior de Música y danza pero la maestría en danza folclórica la estoy haciendo aquí en el TEC con todo esto que estoy experimentando y entonces dentro de los raíces y dentro de tantas cosas que hicimos especiales me tocó la celebración por el 60 aniversario del TEC de Monterrey y me tocó viajar a muchas ciudades a Guadalajara para que en Guadalajara se reunieran bailarines de los campos cercanos como de Colima Aguascalientes o me tocó viajar a a Puebla a Chihuahua hasta en avioneta nos mandaban a San Luis Potosí para que pudiéramos ir a montar partes de un show que después se ensambló y que se presentó en el Estadio del TEC y pues esa es una experiencia padrísima por ejemplo también me tocó formar hacer un espectáculo que se llamaba El Viajero que se presentó para los Príncipes de Asturias en una celebración de la lengua española que hubo aquí en Nuevo León y al que ellos eran los invitados especiales y ellos estuvieron ahí sentados viendo el espectáculo que nosotros planeamos para ellos con el TEC de Monterrey también me tocó hacer coreografía hubo una foto muy famosa si no mal recuerdo de Aneris ajá donde creo que se acerca a darles una banderita sí en algún momento en algún momento del show los bailarines se bajaban y ella con todo el colmillo del mundo pues todos bajaron a repartir y ella bajó directo a la mesa de honor y la foto me dio la vuelta al mundo así es pues es que no era para menos estaban pues los Príncipes de Asturias en ese entonces ahora los Reyes de España y como esa oportunidad me tocó también trabajar para coreografías para el Teletón coreografías para la serie Carkex un una un campeonato de carrera de autos a nivel mundial y pues no recuerdo 100 años cumplió 100 años la empresa Cemex y también hicimos un mega espectáculo y yo era parte de esos montajes entonces gracias a Dios he tenido la oportunidad de pues de trabajar y de tener esa experiencia ¿no? de haber vivido y de haber aprendido mucho de esas de esas oportunidades que Dios me ha dado además de de los cinco más o menos ediciones durante el gobierno de Fernando Canales que se hacía los desfiles de los caramelos donde te conocí cuando eras un niño ¿te acuerdas? me tocó hacer una coreografía me tocó hacer una coreografía recuerdo que que aparte de que tenían que bailar tenían que ir en marcha o sea era una coreografía que tenía que ser donde se pudiera seguir avanzando ¿no? de avance digamos y recuerdo que hubo un ese año hubo un tema que eran como las los grandes inventos y que había un el tema de mi carro de uno de mis carros porque luego agarraba varios era el teléfono el teléfono y cómo la comunicación se podía lograr a través de diferentes partes del mundo y cada uno de los de de las parejas que iban como contingente del del carro iban vestidos de un país diferente y había de España y había de de China y había de Argentina y había de todas partes del mundo y todos bailaban una coreografía general pero en algún momento tenían un momento digamos su parte central su parte principal sus cinco minutos de fama donde bailaban algo que ellos que era como para que nada más la gente los viera ellos y recuerdo que llegamos al palacio de gobierno y de todas las coreografías que que hubo en el recorrido seleccionaron esa coreografía para que se presentara precisamente allí enfrente del palacio y fue un un suceso salió en el periódico y todo salió en el periódico y ahí andaba y ahí andabas con los sueños y apenas salí de cervecería y di vuelta en Cuauhtémoc y se me rompieron y me aventé el desfile en calcetines tenía como 12 años muy bien entonces ya hablamos de 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 el aprendizaje con Pedro Prado quiero hacer este recuento porque me interesa mucho que la gente que nos está viendo vea como todo lo que ha influido para ser el artista que eres hoy entonces hablamos de tu maestro Pedro Prado hablamos de de tu paso por el ballet valetista de Nuevo León y ahorita acabamos de hablar de todo lo que hiciste en el TEC de Monterrey que ya mencionaste fue como un laboratorio de una gran experiencia una maestría también para mí es importante hablar regresarme un poquito y como también fuiste promotor de la Secretaría de Educación y tuviste grupo de danza de primaria o de secundaria no sé cuéntanos de secundaria sí de secundaria también tuve la oportunidad porque el maestro Marcos Trinidad en ese entonces era supervisor y él nos insistió para que pudieran varios de mis compañeros pudiéramos tomar algún club de la Secretaría de Educación y pues yo era maestro de danza en diferentes escuelas y afortunadamente también en aquella época había dos categorías había una categoría que era baile mestizo y había otra categoría que era mixto que era baile mestizo y danza entonces como la para la la categoría de baile mestizo era muy competida muy fuerte siempre en Nuevo León ha habido mucha calidad de los grupos artísticos escolares infantiles y juveniles pues yo me iba más por el lado del baile mestizo o sea de presentar baile mestizo y y danza mixto perdón entonces este indígena y baile mestizo exactamente danza indígena y baile mestizo y entonces pues también lograba yo como colocarme entre los primeros lugares afortunadamente gané primeros segundos terceros lugares durante el tiempo que trabajé como como promotor y le sumó también otro puntito a tu carrera y a tu enseñanza así es así es en todo este momento que hemos platicado también lograste ingresar a la licenciatura en enseñanza de la danza clásica y la cursaste en la escuela superior de música y danza sí fíjate que una en una ocasión estaba con un grupo de amigos y estábamos leyendo el periódico ellos traían el periódico y leyeron que en Nuevo León se iba a abrir por primera ocasión una carrera de danza una licenciatura en docencia de danza en que era que no solamente en Nuevo León sino a nivel nacional ¿verdad? pero en Nuevo León también iba a haber la escuela superior iba a impartir esa carrera y yo desde ese momento que leí que estaban leyendo y que estaba oyendo todo lo que decían de lo que iba a suceder en esa carrera yo estaba seguro de que esa información Dios me la estaba mandando a mí o sea yo había sido muy feliz bailando y había sido muy feliz estudiando pero yo sabía que yo me iba a dedicar a la danza y que eso que estaba sucediendo en ese momento era para mí que Dios me había dado la oportunidad de escuchar que se iba a vivir por primera vez esa carrera para que yo pudiera tener la oportunidad de entrar y así fue pero aquí hay algo importante y a mí me gustaría también que nos compartieras para que la gente que nos escucha le quedara como una enseñanza tú decides interrumpir tu licenciatura en danza para quedarte a trabajar con el grupo de Italia sí bueno es que mira haz de cuenta que yo entré a la carrera a la licenciatura en enseñanza de la danza y estuve dos años pero después se da la oportunidad de llevar al grupo de Veracruz a Italia y se da la oportunidad de que yo me pueda quedar a trabajar allá entonces ya trabajaba también yo en el TEC de Monterrey como asistente de mi maestro entonces yo veía que los muchachos tenían la oportunidad de salir del país y de realizar pues un año o seis meses de intercambio cultural y yo sabía que mis papás no iban a poder darme esa oportunidad porque pues me apoyaban en todo mis papás siempre me apoyaron muchísimo pero no estaba dentro de sus posibilidades entonces yo me yo me organicé mi oportunidad de de poder quedarme en Italia aunque tuve que sacrificar mi carrera de dejarla por un por un tiempo para poder quedarme en Italia y para poder preparar a ese grupo con esas danzas que que yo tuve la oportunidad de crear para ellos y y luego de regresar y retomar mi carrera para poder terminar así fue fue como un intercambio fue un intercambio y fue una oportunidad pues muy padre verdad de que de vivir en otro país de hablar otro idioma en este caso pues el italiano de conocer a mucha gente porque pues era un grupo de danza muy grande muy numeroso los muchachos todos los días me invitaban a sus casas comía cada día en diferente casa hasta que llegó un momento en que les dije ya no por favor porque era era muy desgastante verdad también tener que platicar y tener que convivir pues por respeto por educación con toda la gente que se portaba tan amable conmigo entonces este hasta que llegó un punto en que y y también de cierta manera me quitaban un poco de tiempo para preparar las coreografías y todo eso entonces les dije no ya por favor necesito quedarme en la casa que era una casa muy bonita donde yo estaba hospedado todo el tiempo que estuve viviendo en Italia este necesito concentrarme para poder trabajar y terminar de de realizar todo el montaje y entonces como quiera y en esa casa había una persona este que era colombiana que era como la muchacha que atendía la casa que me atendía también a mí lavaba mi ropa y me daba de comer y todo y entonces yo estaba enfocado nada más en crear las coreografías y en ver videos y en ver este que era lo que estaba creando para el grupo y entonces después de este paso por tu maestro Pedro Prado o por el maestro Marcos por trabajar en en el TEC en el TEC de Monterrey que te da la oportunidad de crear y después de trabajar en Italia ¿cómo complementa la licenciatura en enseñanza tu carrera y cómo suma a los conocimientos que ya eran muy vastos en ese momento? Porque tú ya sabías hacer vestuarios diseñar vestuarios hacer tocados hacer escenografía iluminar ¿cómo logra complementar la carrera? Bueno la carrera la licenciatura en enseñanza de la danza con especialidad en danza clásica que fue la que yo elegí fue decisiva fue decisiva en mi carrera en mi formación porque me abrió las puertas a otro mundo a otro mundo completamente para mí ajeno o sea algo que si bien yo sí había tomado clases de ballet porque te digo que en el grupo de mi maestro Marcos nos daban clases y todo pues es que realmente el mundo del ballet es un mundo muy grande entrar y ver y entonces de alguna manera fui entendiendo que la danza clásica es el complemento perfecto del folclor las historias de ballet se desarrollan en algún lugar específico cualquier historia que tú conozcas de ballet se desarrolla en una región del mundo y para que tú puedas entender mejor esa historia la aderezan con bailes folclóricos que le llaman bailes de carácter pero realmente son danzas folclóricas de esa región que le dan la credibilidad y que le dan ese entorno al argumento entonces pues realmente el yo creo que el ballet tiene mucho que ver con el folclor nació de hecho del folclor y y fue el complemento perfecto yo siento que también hay mucho lenguaje del ballet clásico que yo he aplicado en mis coreografías y también hay muchos elementos como la pantomima que se utiliza en los ballets para que la gente platique sin necesidad de hablar todo se hace por por mímica este todo eso también yo lo apliqué después en mis trabajos en mi grupo hay muchas muchas cosas del ballet que yo aprendí mientras estudiaba y después tuve la oportunidad como tú sabes de trabajar este como gerente de producción en la compañía de ballet profesional de aquí de Nuevo León que es el ballet de Monterrey y pues ahí aprendí todavía muchísimas más cosas pero ya se hace en el ballet de Monterrey en el ballet de Monterrey yo entré en una ocasión estaba en el cine viendo una un ciclo de cine francés y había una película que hablaba del ballet de la ópera de París toda la toda el documental era del ballet de la ópera de París y en la sala nada más había dos personas pero yo no me había dado cuenta yo entré porque yo estaba interesado en ver ese documental padrísimo por cierto y cuando se terminó la función volqué y me di cuenta que había otra persona y que la otra persona que estaba sentado viendo ese documental era un gran maestro ruso un maestro que vivió aquí en Monterrey se llama Kulubek y Chenalier y él había sido yo para terminar mi carrera de ballet tenía que pasar un año haciendo prácticas docentes y las prácticas docentes que yo hice a mí me asignaron a ser su asistente entonces yo tuve mucha relación con el maestro porque el maestro me enseñó muchísimo también aprendí mucho de él y el maestro pues yo era su ayudante a veces se iba y yo tenía que continuar con su clase que él ya había preparado y que él ya había montado y que yo nada más tenía que repasar con los muchachos y bueno todo un año en el que yo fui estuve cercano al maestro Kulubek y Chenalier y que en ese momento en el cine me lo encontré viendo la película y nos saludamos con mucho gusto porque yo ya había terminado mi carrera y tenía tiempo que por estar trabajando en el TEC no había tenido contacto con la Escuela Superior de Música y Danza y entonces él me muy alegre me platica que lo había nombrado el nuevo director del ballet de Monterrey que es la compañía profesional de ballet que hay aquí en Nuevo León que por cierto es la mejor del país y en ese momento lo felicité y le dije maestro yo quiero trabajar con usted si tengo que barrer si tengo que trapear si tengo que limpiar yo lo hago con tal de poder aprender en una compañía profesional y lo hago con gusto y se rió y nos saludamos y nos despedimos y al otro día me hablaron del patronato del ballet de Monterrey me hablaron para decirme que me fuera que ya tenía trabajo y así fue como entré a trabajar en el ballet de Monterrey mucho tiempo estuve nada más ayudándole porque el maestro como era ruso pues tenía dificultad para escribir en español y todo yo le ayudaba a hacer los horarios yo le ayudaba a coordinar todo todo o sea facilitarle su trabajo yo era su asistente todo lo que él necesitara no había mucho personal en el ballet yo tenía que hacer de todo y hasta barrer también porque cuando había que el espacio donde los bailarines tenían que estar no estaba listo pues a mí no me sin ningún reparo yo agarraba la escoba y ya sabes que yo así soy ¿no? no me importa y pues así también empecé en el ballet de Monterrey y después de que fui asistente de dirección que en este caso era el asistente del maestro culube me nombran gerente de producción después de un tiempo yo perdón y ahí necesitamos hacer una pausa porque quiero decir a la gente que nos está viendo que hicimos todo lo posible o sea empezamos con la determinación de lograr hablar todo en una hora pero no va a ser posible entonces tenemos que interrumpir la transmisión porque ya casi es hora de que se termine y quiero guardarla bien para que quede más adelante y dos minutitos en los que tomamos algo no se vayan denme un minuto y regresamos con el maestro David García nos quedamos a partir de donde empiezas a ser productor del ballet de Monterrey muy bien gracias a todos los que nos están pidiendo y sigan mandando sus preguntas ya casi es hora de preguntarle al maestro David todo lo que quieren saber ahí va y ves después de ser asistente del maestro Pulte logra ser productor del maestro de Monterrey así es me tocó la suerte y la bendición de que trabajar con diferentes directores de traductoria internacional que han dirigido al ballet de Monterrey como Robert Hittin como James Kelly como Luis Serrano y me tocó bailar bueno bailar digamos presentar el ballet de Monterrey hicimos por ejemplo una temporada de funciones en Nueva York en el Teatro Joyce de Nueva York estuvimos también en Washington en el Festival Internacional Cervantino en la Alhóndida en la Esplanada de la Alhóndida y todo esto pues en el ballet de Monterrey consistía en planear las actividades paso a paso los tiempos del viaje los tiempos del trabajo en el escenario previo a la presentación del ballet el trabajo de montaje de iluminación y de grabación de iluminación en los casos que habría que presentar escenografía los montajes también de los estelones que quieran las horas el tiempo necesario para realizar cada última de las actividades como se tiene que hacer en el ballet porque es una dinámica muy diferente a la de los demás bailan y la de ellos necesitan mucho tiempo horas de preparación previos a la función y todo esto yo lo realizaba yo lo coordinaba y se lo pasaba al director él lo autorizaba y entonces se repatía entre la gente que nos iba a presidir entre la gente que iba a comprar los vuelos para los bailarines entre los bailarines para que supieran el itinerario entre la gente de Tramoya y los encargados en los escenarios entre la gente de los hoteles que nos recibía y todo para que todo el mundo tuviera la misma información cuando se estrenaba un ballet entonces estrenar por ejemplo Don Corte me estrenó Neto Fimiento pues estrenar Giselle planear la escenografía de ver cómo cómo va a estar todo distribuido en el escenario que va a haber para poder contar una historia que tiene que contarse de cierta manera entonces buscar los escenógrafos buscar a las personas para que realicen todo y llevar también un récord de de planeación para que todo se lleve a cabo y todo esté listo para la para el estreno de la temporada entonces es un trabajo muy bonito muy muy bonito pero el trabajo más complejo es en el momento de la presentación en el ballet porque una persona con una diademia tiene que dar todas las indicaciones de la presentación tiene que estar conectado con la gente que está en la tramoya con la gente que está en la iluminación con la gente que está en audio con todas las personas y sacar escenografía y con un libreto que yo mismo preparaba se hacen todas esas indicaciones para que cada cosa suceda musicalmente en el momento preciso entonces se necesita tener un intento de hacer porque no solamente tiene la responsabilidad de que todo salga perfecto sino que si llegar a suceder algún atraso o algún alguien imprevisto solucionarlo de la mejor manera que era si tú por ejemplo en una situación te bloqueas porque te distraes entonces ese error te dio para eso trabajo porque era parte de mi trabajo de expediente de producción pues que tenía que ser muy estar muy tranquilo hacer muy ecuánime y ahora que si sucedía cualquier cosa yo tenía que continuar como si no hubiera pasado nada las emociones tenían y eso todo eso todo lo que he aprendido tanto en el ballet como en el como en todos los lugares que he tenido la bendición de poder trabajar todo eso he tratado de implementarlo en el ensamble en el ensamble flotórico mexicano es el siguiente punto del que vamos a hablar que como inicia y en que año inicia el ensamble flotórico mexicano bueno yo ya estaba en el ballet de Monterrey yo ya trabajaba en el ballet de Monterrey yo trabajaba también en la prepa del que tú eras mi asistente y yo recuerdo que desde que te preparé para que pudieras realizar ese trabajo te decía yo voy a trabajar yo voy a regresar a trabajar al ballet y tú vas a hacer esto y esto y así fue como empezaste a trabajar conmigo desde el primer momento te empecé a delegar ciertas responsabilidades verdad también a tu corta edad pero pero sabía que tenías la manera para poderlo para y creo que también fue un gran aprendizaje para ti ¿verdad? claro pues yo me dividía entre tres trabajos entre el el de Monterrey que ya nada más en ese entonces estaba cuando entré nuevamente al trabajar al ballet de Monterrey dejé de trabajar en el campo de Monterrey y solamente trabajaba en los presos con un proyecto muy padre del cual no hablamos pero que también tuve que se llamaba Alegría Mexicana se nos pasó por completo sí una agazajo porque era todo era disfrutar 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 disfrutábamos ensayar disfrutábamos bailar disfrutábamos los días con los muchachos que eran jovencitos de prepa de Monterrey que hacíamos las cosas así de alguna manera también fue como un antecedente de preparación para que después fue el ensamble para el retrocomunitar así es así es también fue parte de la preparación y entonces ya llegó el momento en que yo con mi ballet de Monterrey dos tres semanas para tener presentaciones en diferentes partes del país y te recuerdo que tú te quedabas con la prepa del té y el ensamble ya había empezado que ahorita les plato un poco como anunció pero ya había empezado entonces yo tenía que irme y entonces fue cuando decidí que necesitaba si quería que realmente el ensamble fuera mi prioridad necesitaba empezar que el ensamble fuera el complemento de los otros trabajos ¿me explico? era el momento en que tenía que dedicarle el mayor tiempo a un proyecto que si yo quería que fuera que funcionara digamos que fuera grande que fuera importante no había otra había que dedicarle mucho tiempo y así fue como como de trabajar en el ballet de trabajar en la prepa del té y me enfoqué en el ensamble y el ensamble realmente nació gracias a a toda la gente que nos está viendo mis mejores amigos son mis compañeros con los que yo bailaba desde en el mural espotérico Disney Bolivón los conocí cuando yo tenía no sé 18 19 años ellos a lo mejor eran más chicos que yo pero fueron mis amigos toda la vida y lo siguen siendo entonces a veces entre los muchachos creo que a veces se pelean y se dejan de hablar y siempre les digo lo mismo esas personas que ahorita son tus amigos lo van a hacer toda tu vida conservalos valóralos y cuida esa amistad porque yo tengo a los mejores amigos que los conocí precisamente bailando y que siguen siendo mis amigos de toda la vida ellos fueron los que me orillaron me me presionaron de alguna manera porque sabían que era el momento en que yo tenía que hacer algo un proyecto personal que era el momento de empezarlo y entonces ellos por la amistad por el cariño Duna Cheli Checo todos son papás inclusive de algunos de mis alumnos algunos alumnos que ahora son mis alumnos que han pasado por la fila del ensamble pero ellos fueron los iniciadores y a raíz de eso surgió como un proyecto muy familiar porque ellos ellos empezaron conmigo ellos bailaban ellos eran parte del elenco y sus hijos y sus sobrinos y sus familiares cercanos y entonces el grupo empezó como un proyecto muy familiar en el que nos juntábamos para ensayar y en el que había gente de todas las edades ¿verdad? así surgió el ensamble y me siento muy contento y siempre tuve una idea muy clara de qué era lo que quería y ahora te voy a platicar pero empezó así con un proyecto muy familiar como siempre digo que hay que ir dando pasos sólidos primero tienes que conformar el grupo y poco a poco ir subiendo y luego otro paso y luego otro paso y subir un escalón y luego otro no no puedes pretender hacer algo que todavía que todavía no te corresponde como grupo como proyecto ¿me entiendes? o sea no hay no hay es una carrera de resistencia siempre lo digo y y así empezó ensayamos estuvimos hicimos nuestro debut y después pasó un año en el que no tuvimos ninguna presentación seguíamos ensayando y seguíamos ensayando y perfeccionando lo que lo que ya teníamos montado nosotros hicimos y a raíz de que del segundo año de que participamos nosotros hicimos nuestro debut en ese entonces se podía ahora no se podía en el mitote folclórico el estreno del ensamble fue en una edición del mitote folclórico y la segunda presentación del ensamble fue en el mitote folclórico del siguiente año y ahí pues ya está después de un año presentamos otro cuadro que en ese entonces fue Puebla y empezamos a tener presentaciones porque ya empezó a causar cierta expectativa tanto el restauratorio como el vestuario que teníamos y así fue como surgió el ensamble folclórico mexicano ¿cuántos años hicieron el ensamble folclórico mexicano? muy bien empezamos ¿cuántos años hicieron el ensamble folclórico mexicano? empezamos en agosto del 2007 y hasta hoy tenemos 13 años casi 13 años así es haciendo nada más un tanteo ¿cuántas personas han pasado aproximadamente folclórico? no sé puede ser que más de 500 personas yo creo que muchísimas más más de 500 porque tan solo el décimo aniversario bailamos 120 personas 120 personas que formaban tres compañías entonces tanta gente a la que le agradezco muchísimo por el tiempo por la paciencia por entrar por permitirse moldear a mi manera a mi forma de pensar a mi forma de creer a como yo creo que tienen que ser las cosas no es fácil porque soy una persona estricta pero hay mucha gente que le ha gustado y que se ven creando esta historia brindado para que yo pueda hacer esto y ir creando esta historia de la unidad ¿cuál es el objetivo del ensamble por previs contumbrado? bueno pues mira yo muy bien ¿y cuál es el objetivo del ensamble por previs contumbrado? bueno pues mira yo siempre lo que ser desde el primer momento el ensamble profesional siempre lo que ser desde el primer momento el ensamble reciban un sueldo por hacer lo que hacen yo quiero que los muchachos reciban un sueldo por hacer lo que hacen los estándares de calidad que la compañía se maneje con los estándares de calidad de las compañías profesionales y trato de que todo lo que hagamos vaya encaminado hacia eso pero y poco a poco a veces no se puede mucho porque es difícil aquí en México todavía pero cuando hay oportunidad de que los muchachos reciban un poquito de pago así yo trato de haciendo un esfuerzo muy grande de darles una parte para que ellos sepan para que ellos estén conocientes de que el trabajo que están haciendo lo están haciendo a nivel profesional y que si ahorita no podemos recibir un sueldo si va a llegar el momento a lo mejor no les toca a ellos porque todos queremos que sea que sea una compañía profesional ¿Cuál es la inspiración para tu montaje cuando haces un nuevo cuadro y también todo el proceso de planeación porque yo no puedo decir que eres una persona dedicada disciplinada y metódica donde cada coreografía está en papel con los tiempos musicales donde hay un estudio de los tiempos musicales de cada coreografía donde hay un diseño de vestuario en papel con los pedacitos de tela de lo que se va a usar le tienes que ver el catálogo para que en algún otro momento cualquier coreógrafo que haya tenido tu escuela pueda venir a abrir ese catálogo de coreografías y pueda montar lo que sucedió antes o cuando se metió originalmente un cuadro es importante también mencionar que la mayoría de tus obras no sufren modificación a través de esto y me gustaría mucho que la gente comprendiera todo esto porque ahora si ya vamos a a ver toda la influencia que has tenido a través de toda tu carrera y vamos a poder entender en uno de tu traje que a lo mejor tiene alguna inspiración de la danza clásica y alguna inspiración de momentos por los que has pasado y me gustaría que pudieras decirle a la gente que nos ve que a lo mejor en algún momento se queda conmigo cuando veo tu trabajo y le gustaría acercarse y por pena no te preguntan creo que es un buen espacio para poder platicar de la planeación de todas tus coreografías y de tus obras si pues trato de que de que todo lo que las coreografías que voy a crear tengan un concepto así como el pintor ser una obra de arte así como el pintor crea un cuadro así como el escritor crea una los coreógrafos podemos crear un cuadro y yo yo precisamente trato de crear todo un concepto voy fabricando una idea le voy agregando y me gusta mucho escuchar la música muchas veces y voy pensando y hasta que la visualizo este hasta que visualizo el cuadro con los colores con las coreografías y trato de crear una obra como si fuera una pintura y esa obra y siento hay coreografías que son como pasando hay coreografías que son como pienso yo muy limpias o hay otras coreografías que son como un caos y creo que eso tiene que ver con el momento por el que yo estoy pasando o hay coreografías que trato de hacer muy tradicionales y otras que son más creativas ¿sí? y cuando pasa el tiempo si voy a porque sí voy a hacer un un cuadro de Tabasco y hago una versión el cuadro que tengo de Tabasco por ejemplo es un cuadro muy polémico porque yo lo hice tratando de crear una coreografía para un concurso de de danza este si después tengo otra idea no no le quito a ese cuadro lo que ya tiene sus características con otro Tabasco con otra idea con otro concepto con otros pasos con otro tono a lo mejor este pero dejar esa obra tal cual es porque es como pienso yo es como ir y reparar una pintura y ya no te gustó de esos colores y cambiar de los colores me explico siento que eso hacemos los los coreógrafos cuando le quitamos la personalidad me gusta que los cuadros tengan su propia personalidad que la gente lo recuerde por algo algún detalle coreográfico algún detalle del vestuario pero que la gente diga es el chihuahua que tiene la gama del vestuario o este es el nuevo en el que los pasos que utilizan están basados en la propuesta del maestro de entonces entonces no trato de no crear no por así sino de tener una idea bien clara de hacer una obra por el a lo mejor es muy pretencioso verdad decirlo pero dentro de las medidas de mis posibilidades doy lo mejor de mí para crear cada cuadro y que sea como una obra de crear que sea una obra que yo realicé en cierto momento y que hable de ese momento en mi carrera en mi vida de ese momento histórico en mi carrera me explico si claro claro y cual es la finalidad cuando uno haces un archivo de vestuario y colorado si es para una guía para ti o realmente piensas en que es un llame para la posteridad si creo que Dios quiera que es total para la posteridad he sido un maestro que me ha preocupado mucho por compartir con mis alumnos contigo con Raúl con Alejandro ahorita que me 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 insistente coreográfico este me gusta que aprendan mucho y me gusta que tengan muy claro y ustedes saben a veces aprenden las cosas mejor que yo porque siento que el día de mañana ustedes lo pueden dar a la perfección ustedes y si tienen alguna duda van a poder recurrir a toda esa información que hay de cada de cada baile de cada cuadro si este son ya varios tomos de información que tengo pero es eso es el hecho de poder compartir de que se vaya y varias generaciones también de asistentes que has tenido trabajando contigo o de las generaciones de maestros también son solo se han ido acercando la oportunidad de estar cerca para que el que tenga la intención de aprender pueda hacerlo solo las personas que se han ido acercando algunos se involucran más en algunas cosas y otros en otras lo que les apasiona a cada uno pero pero es esa la intención de compartir de que esto se haga una escuela de que se haga un no me gusta decir estilo porque siento que es mi pretencioso peto pero si una escuela una propuesta que todo el mundo ya identifica que todo el mundo tiene clara y que saben que viene de todas estas vivencias de todo esto que hemos hecho y obviamente que ustedes que han ido aprendiendo y que son los que continúan le van a compartir refleja de tu obra en estos años que tiene refleja de tu obra en estos años que tiene el entanto de tu vida mexicano refleja diferentes momentos de tu vida creo que al inicio de la carrera del entanto por tu acercamiento al ballet clásico tu obra era un poquito más parecida al ballet clásico con este traje de Nuevo León 520 con mangas vaporosas o este Puebla también con otras mangas también transparentes y los trajes de estos cochinacos que parecen sacados de cualquier ballet de la verdiente y poco a poco también decir que se me otras cosas como yo quiero saber en qué momento te has encontrado más grande de mexicanidad y yo quiero saber en qué momento te has encontrado para poder decidir hacer una cosa u otra y sé también de primera mano que hay cuadros con los cuales tú tienes un compromiso y que has tenido a bien hacer como Yucatán romántico y apasionado como el trabajo de San Luis Malonas y como el trabajo todo este que le dedicas a la huasteca de la cruzada de donde tú eres original me gustaría que nos platicaras acerca de esto sí pues trato de tener una idea clara trato de no sé pues va surgiendo pero por ejemplo en el caso de la coreografía de San Luis que tengo de mi maestro es una coreografía que él montaba de esa manera que a mí me fascinaba bailar y que no le cambié un un solo movimiento lo dejé tal cual en el caso de Yucatán por ejemplo creo que se creó un ballet completamente padrísimo me cambió a lo mejor un poquito la idea pero trato de conservar la esencia de lo que viene a contarme trato de que mi trabajo tenga credibilidad y me gusta llegar hasta hasta el límite en donde tu familia es yucateca este Yucatán lo haces porque te gusta o también como un homenaje a la familia de tu mamá a todos sí también como un homenaje claro porque sí a mi tía a mis tías a todo mundo ellas lo vieron y lloraron por ejemplo de la seconación porque pues se recordaron muchas cosas de su vida y lo hice con esa intención de que ellas pudieran disfrutarlo hasta ese grado este pero te digo siempre trato de tener un balance de credibilidad de creatividad y de que la gente tome en serio lo que yo hago el día que la gente no lo vea de esa manera yo voy a tratar de cambiar mi manera de coreografía porque siento que para mí eso es muy importante tener credibilidad y que la gente vea que hay un trabajo serio responsable profesional y que lo disfrutamos al máximo tanto yo al momento de estar con mis alumnos como los muchachos cuando lo están bailando que yo sé que lo disfrutan muchísimo y eso se refleja se refleja en el escenario si se llama Alegría en la Huasteca y se llama Alegría en la Huasteca porque así se llamaba el cuadro del maestro el maestro Pedro Alegría en la Huasteca y hay una parte de la coreografía que él hizo así tal cual y que de entrada pues también cuando la vio pues emocionó muchísimo este cuadro muy buenos comentarios de gente este cuadro ha recibido muy buenos comentarios de gente no me los ha contado nadie porque yo he estado presente entonces no me los ha contado nadie porque yo he estado presente entonces quise tocar todo este punto para que la gente que nos dé se entienda como la carrera de un maestro es de decisión de poder también decidir que que estima conviene en que momento una carrera de preparación como te has preparado una carrera de aguante de seguir de ser reciclado y de tener paciencia porque también es una carrera de paciencia y también es una carrera de respeto y en esta carrera de respeto quiero que nos cuentes quienes son tus gente no te conoce montando trabajos internacionales pero gente no te conoce montando trabajos internacionales pero desde que eras monta rey y hiciste coreografías pues de muchísimos países de Europa y de latinoamericanos y bueno también llevaba dentro de la lucha europea y una clase que se llamaba danzas folclóricas europeas precisamente porque en el ballet clásico se utiliza mucho el folclore y pues ahí tuve la oportunidad de aprender tarantela de aprender taragonesa de aprender muchas cosas y después de aplicarlo y después de aplicarlo pues en el técnico monterrey donde muchos años trabajé dando clases y montando coreografías pero pues en México definitivamente una más grande admiración para el maestro su manera de coreografiar creo yo modestamente no atrevo a decirlo he tomado mucho de su escuela de su trabajo es un arquitecto de la coreografía el maestro Vélez el maestro Samarripa a quien admiro demasiado y que hace poco tan moleno estrenamos un cuadro que se llama Recuerdos de un amor que está inspirado en una de sus obras pero que en general todo es un artista plástico que lleva toda su arte a la lanza pues es también a una persona a la que yo admiro muchísimo y a otra persona que también definitivamente admiro de más asociado pues es a la señora María Hernández con todo lo que lo ocurre con todo lo que hizo con todo lo que la manera de que presentó el folclore mexicano ¿verdad? en una época donde todo eso pues era a lo mejor un estátano porque todavía a veces la gente no tiene sus ideas hacerse y sostener sus ideas y eso deberíamos tener todos los maestros de danza ellos tres en especial pero hay muchísimos otros maestros de danza folclorica y compañías a las que admiro de iniciar este pero pues básicamente ellos tres digamos de folclor mexicano de folclor internacional pues tú conoces a un coreógrafo que también es mi ídolo que es la compañía internacional que yo me se llama es una compañía que baila folclor internacional que yo he adicturado desde la época de marco nos ponía videos desde los 20 años y conozco pues todas sus coreografías he tratado de analizar cada cosa y de donde tomo también muchas cosas porque no me da ningún influencias de muchas compañías hay muchas influencias de muchas compañías y de muchas personas que me han ayudado en su momento a desarrollar el trabajo del grupo siempre yo doy al final el toque definitivo y todo pero dentro de todo la trayectoria del grupo personas como tú que me ayudaste y que me ayudaste a coreografiar por ejemplo recuerdo ahorita este que está preciosa la coreografía Erick Reyes que era mi nombrano derecha porque me ayudaba a bailar y que juntos creamos muchísimos cuadros él era mi asistente con este no sé no sé muchas personas que me han ayudado y muchos más y que han compartido su trabajo de otras partes de México y exactamente y maestros que han venido específicamente como el maestro César Horta y la maestra Ivana Rábalos la hija por supuesto y este pues muchos maestros que ahorita se me exceden Wilfrido Wilfrido que nos juntó el trabajo de Yucatán precioso y pues esas personas pues yo encantado de cara que puedo y que tengo la oportunidad de darle su crédito y su reconocimiento pues se los doy con todo el orgullo del mundo ¿hacia dónde va el ensamble Percioso México a rumbo al 15 aniversario que seguramente va a ser una celebración grandísima donde nos uniremos todos los que somos FM de corazón a celebrarlo pero ¿cuál es lo que tiene a futuro proyectado el ensamble? Pues mira todo el trabajo que presentamos es el trabajo de estos 13 años tú vas acumulando nada se hace de la noche a la mañana todo se hace con demasiado esfuerzo tú sabes todos los maestros todos los que nos dedicamos a la danza los mismos muchachos también lo ven porque se dan cuenta en los grupos todo es un o sea es un trabajo enorme que se realiza cuando tú presentas un cuadro en donde hay mucho vestuario sabes que es el trabajo algo que se realizó en un mes sabes que es el trabajo hasta donde ha llegado con el grupo ¿verdad? Entonces eh creo que eso le ha pasado al ensamble ahorita hemos estado presentando en noviembre nos volvió un pasado y presente fuimos a México tuvimos mucho éxito gracias a Dios también presentamos nuestro programa nos volvió un pasado y presente pero no volvió un pasado fue lo primero que se empezó a montar entonces son 13 años los que llevaron una carrera de nunca terminar exactamente exactamente y en donde y en donde ha habido caídas y golpes y fracasos y de todo y en donde ya has tenido que levantar y seguir adelante porque así es así es tienes que terminar la función y empezar a apoyar lo que sigue así es esto en la otra en la que sigue ¿qué voy a hacer mañana para lanzar así es como yo trabajo siempre día y noche y afortunadamente estoy respaldado por un siempre por un grupo de alumnos Claudia Nes también que me ayuda también Raurel que en su momento me ayudó mucho tanta gente que ha pasado Narciso que hace un trabajo espectacular cada uno de ellos han aportado también muchísimo tiempo y en mi función en parte ha sido poder motivar poder mantenerlos para motivados para que sea una gran imaginaria la que funciona la que trabaja para para que juntos logremos lo que se ha logrado lo poco lo mucho que se ha logrado ha sido con mucho esfuerzo y con el trabajo de mucha mucha gente y pues ya esa era la otra pregunta pero ya me la contestas ¿cómo estaba impugnado el ensayo por ser mexicano pero ya nos me dijaste un poquito más o menos de cómo es integrado y quiero irme a una pregunta mucho más personal para los que tuvimos el gusto de tu corazón bien por lo menos yo puedo decir particularmente que alcancé a ver cada uno de los videos y los libros que habías recolectado a través a través de toda tu vida por diferentes partes del mundo este acervo cultural enfocado a la data que tienes más o menos como de cuántas obras se integra se compone bueno de ballets clásicos yo creo que hay más de 100 más de 100 ballets clásicos musicales y obras de teatro yo creo que también serán unos 150 libros me gusta comprar libros en cualquier parte a la que voy hay otras personas que cuando viajan les gusta comprar otras cosas pero yo regreso igual de fascinado como si me hubiera comprado ropa pero nada más me compro libros y aquí los tengo y los vemos y me da mucha satisfacción cuando alguno de los muchachos que si los hay porque este es uno de ellos les gusta les gusta venir y ver los videos y preguntar y todo eso porque les explico y les narro los ballets como te lo narraba con groserías y con todo para hacer la emoción pero que a fin de cuentas te lleva a involucrarte a querer seguir viendo a continuar viendo lo que estás envalando la historia que estás viendo te estás acordando es que era muy importante en esta charla que no tuviéramos un tema que nos catapultara la risa pero pues ya me la catapulto antes estaba tratando de no reír en diferentes momentos muy bien David pues ya vamos casi a la parte final le mando un abrazo nos estuvo ayudando con las preguntas y los comentarios que hicieron y también desde Chihuahua está mi amiga Floripurralde que también nos mandó ahí vamos de los comentarios comentó Martín de San Nora saludos a mis dos inspiraciones para crear muchas gracias 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 para el maestro Martín hoy el espacio para el maestro de bibliografía la maestra y Malicia Zavala comentó que Marcos era un gran maestro claro que sí ella lo conoció y ella fue gran amiga de él y ahora pues excelente amiga de nosotros también Rodrigo Padilla comentó que padre escuchar tanta experiencia que nos digo que también pasó por las filas de Chihuahua así es y que sigue siendo un gran amigo Raudel Medina mandó saludos a mis dos grandes maestros Raudel que fue al enocturio en la secundaria y que después maestro del juvenil por mucho tiempo también saludos para Miguel Miguel Ángel Garza mandó saludos a los dos también saludos para Miguel preguntó preguntó Leo Color que festivales internacionales te han gustado más fíjate que he tenido la suerte de ir a festivales muy padres muy muy padres en Canadá nos tocó ir a un festival que se llamaba ¿cómo se llamaba Beto? también festival de Canadá al que fuimos el mundial mundial de las culturas que no sabíamos que éramos en sequencia cuando llegamos bueno casi al final de la de la semana que estuvimos ahí nos dijeron pues que sí que había una votación y que la gente iba a decidir cuál era el mejor grupo y en la clausura del festival se iba a dar a conocer y subimos todos los maestros y recuerdo que Vaquero era el director musical que me mandó un gran abrazo a Raúl Hernández recuerdo que comentábamos pues él era el director musical y recuerdo que comentábamos no pero pues ya el hecho de haber venido es una gran experiencia ¿verdad? nosotros dándonos ánimo porque sabíamos que no íbamos a ganar pero pues no porque no y a fin de cuentas pues gracias a Dios ganamos el primer lugar en la secuencia que era el mundial de las futuras en Drummondville Canadá y pues esa es la otra pregunta que en vez que Valle habías ganado pero ya no la compresaste el grado de organización del festival la comida la exigencia todo todo estaba cronometrado cada actividad cada actividad era con bajo bajo reloj o sea todo era exacto íbamos y veníamos cuantas veces al día al área donde se realizaba el festival padrísimo ya cronometrado así es una gran experiencia digo así nos traía ¿verdad? también nos tocó estar en el festival FOL Azores que también es uno de los festivales más grandes del mundo impresionante la clausura se realiza en una plaza de toros y la plaza de también tuvimos la fortuna de cerrar y también tuvimos la fortuna de cerrar el festival bailando nosotros este el cuadro de Veracruz que es una distinción que le daba al grupo más destacado del festival y en ese año en esa ocasión que nosotros asistimos pues nos dieron a nosotros esa esa distinción en Canadá ganaste por votaciones de público sí y por y por votación de la organización la organización también tenemos un un cierto porcentaje de 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 valor su voto y creo que también en parte fue porque fuimos muy 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 sin dejar de divertirnos ¿verdad? pero al momento de como grupo representar a nuestro país hemos tratado de ser siempre muy destituosos y pues eso me río me río me río cuando dicen que muy disciplinados porque precisamente esa parte de la disciplina era la que me tocaba a mí entonces después me he encontrado a bailarines que han que les ha tocado y por ejemplo esa quina me encontré hace poco a a Charlie y Charlie maestro pero yo me acuerdo que reías y pues eso me da risa no para que la gente lo vaya a pensar que estamos teniendo mentiras pero como asistente aquí me toca ser el malo de la historia se sienta la maestra Ander Ander nada más te quería comentar también fuimos a Canadá perdón no argentino un festival padrísimo un festival fue la primera vez que un grupo mexicano pudo asistir recuerde que en otras ocasiones ya habían sido invitados pero por alguna hubo otra que había podido realizar el que en un grupo mexicano llegara hasta allá y fue una cosa impresionante ver como la gente adora a los mexicanos no solamente a nosotros como grupo sino a toda la gente es una cosa impresionante y también ahí nos dieron un reconocimiento por parte del público como el grupo revelación del festival por el cariño que la gente le tiene a nuestro país la maestra Anel Álvarez te comenta que es una delicia escucharte que eres una motivación hermosa la maestra la aprecio muchísimo una gran persona yo también le digo muchísimo mi saludo un abrazo para él María de Jesús Prado que es mi mamá dice María de Jesús Prado y felicidades por su trayectoria mi saludo esta lín de Chihuahua pregunta ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que queremos continuar como directoras? primero que se preparen muchísimo es que que todo que lo que pueden aprender siempre en algún momento van a poder echar mano de todo ese conocimiento que vayan adquiriendo y por eso es importante que no se confíen nada más a lo que han aprendido en sus grupos sino que traten de prepararse lo más que puedan en este caso Luis José él es un excelente bailarín tiene mucho talento hay mucha gente que tiene mucho talento pero a veces no es suficiente se requiere muchas preparaciones conocimiento entonces estoy seguro que él va a llegar a ser un gran director y esa es la esa es la una de mis recomendaciones que se preparen lo más que puedan que nunca dejen de empezar eso porque nunca logras aprender seguir preparando seguir preparando y ahora y este es el objetivo también de esta iniciativa del concreto fortalecer para los que estamos a platicar con maestros que es tan vigente que se la danza que han trabajado muchísimo que tienen muchísimos años buscando piedra para que logran ser inspiración para todos los que estamos empezando en ese área ojalá 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 que lo que yo he platicado sería un orgullo que a alguien le pueda servir como inspiración y a quien algo sirve y también pues ponerme sus órdenes en la que tú sabes que yo soy una persona que me gusta mucho compartir cualquier cosa a toda la gente que está viendo la transmisión que me conoce o que a lo mejor le da pena pero cualquier cosa que se le ofreste está y en la que yo pueda servirles cuando se haga gusto estoy aquí para las redes es muy fácil para las redes nada más me mandan un mensaje y yo normalmente estoy me tardo a lo mejor un poquito pero siempre trato de contestarle a todo el mundo y pues en lo que pueda ayudarles con que me guste por medio de cual ya casi vamos ya casi vamos al final dice Eric Bonitia Reyes fuerte abrazo para los dos excelentes maestros creadores de Eric Bonitia un orgullo crecer con usted un abrazo para esto pues que puedo decir Eric que es una persona que ha sido muy cercana a mi que adoro que le quiero muchísimo por parte de mi familia famoso mi Eric yo no puedo decir por aquí después porque si no me pongo ese chico bien Flory nos comenta que si podrías comentarle a los maestros en preparación los maestros que están preparando cuál es la importancia de prepararse en áreas complementarias a la danza para una mejor enseñanza además de poder presentar espectáculos de calidad ¿si te quedó claro? si 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 es bien si es cierto hay que saber hay que investigar mucho del control y todo pero ahorita los espectáculos requieren de otras herramientas nosotros como maestros de la danza eso es algo que también quería complementarle que es muy importante tenemos que ver espectáculos que está sucediendo en el mundo en la danza no solamente en la danza folclórica en todas las disciplinas en cualquier disciplina de la danza ¿verdad? ¿qué está pasando? ¿cómo se presentan las compatillas? porque si no tienes esa visión actual de lo que está sucediendo en el mundo de la danza te vas quedando te vas quedando rezagado te das cuenta cuando tienes esa visión cuando te atreves a ver al ballet nacional de España cuando te atreves a ver al ballet folclórico de Chile o al gran ballet de Argentina al mismo Igor Monseyer te das cuenta de que los bailarines necesitan estar preparados necesitan poder utilizar todo su cuerpo necesitan tener más preparación entonces es muy importante que no solamente nos enfatemos en el folclórica porque estamos presentándonos ante un público y el público requiere ver un espectáculo como el lejos entonces pues creo que es muy muy importante que todos como maestros nos preparemos no solamente en la danza folclórica y pregunta Floriturralde también que esa es la última pregunta ¿cuál es tu montaje favorito y por qué? tanto tiempo y toda esa estar trabajando y trabajando y trabajando en algo que lo disfruto mucho y se convierte en el favorito pero luego viene otro y en algún lado este y un poco en el siguiente no sé es muy difícil podría ser por pobias razones porque yo soy de esa región uno de mis cuadros favoritos y que presento muchos es la danza de chules con la procesión y el cuadro de la guastota de la cruzana me encanta puede ser que sea uno de mis favoritos pues no me queda más que agradecerle a toda la gente que nos dio hoy agradecer a ti por tomarte el tiempo porque para mí era muy importante que la gente que va a empezar o que ya va avanzada en esta carrera de la danza y que pero particularmente lo siento aún más porque con todo esto que platicamos que yo ya me lo sé en memoria es con las enseñanzas con las que yo crecí y yo soy una de las personas que puede decir que todo esto cuando se trabaja de esta manera no es la única pero sí es una de las que te puede llevar a hacer cosas muy grandes y yo te quiero agradecer con la entrevista y te quiero agradecer aparte que siempre te lo digo y yo que trabajo conmigo y nada más si quieres agregar algo más para la gente que nos ve para poder concluir con la entrevista pues nada más agradecer a todos espero que esta plática les haya súper interesante y pues si en algo gracias por el tiempo a todos gracias por el tiempo gracias por la invitación sabes que te quiero muchísimo también te admiro mucho te admiro mucho todo lo que has hecho al llevar también a una gran carretera y pues estoy para servirles a todos sería un honor poder ayudar a cualquier persona que lo necesite que me lo pida yo nunca con nada tienen un amigo a sus órdenes siempre y pues quiero aprovechar para mandar un saludo a todos mi saludo a la gente que estuvo en el ensamble a todos los que han pasado a esta estantajera pronto pase toda esta situación y confiamos en Dios en que podamos retomar nuestras actividades muy pronto gracias